Palermo, la revista con pauta publicitaria macrista y notas al macrismo. Pero lo curioso es que además, además, tiene un acuerdo muy interesante, por cierto, en su contradicción, categórica, contradicción, que ya, más que contradicción, es una constante continua, una constante continua donde, una vez más, aparece Mariano López, por un lado, José León Suárez, por el otro, que es donde se imprime una revista de Palermo, en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. La imprenta gráfica integral Fernández, o sea, lo que ves en todos los medios de comunicación, gráfica, radio, televisión, todos, 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 como los temas musicales cantados por un montón de grupos, que en la puta vida fueron de izquierda, y son pasados en FM's puntuales con mucha intencionalidad de confundir. Es una extensa gama de acciones, muy premeditadas. Y después tiene una banca en Villacrespo, esta revista, en la cual trabaja, además, una cierta gente de unos comuneros históricos. Pero bueno, vamos a seguir contando la verdad, mientras otros mienten. Gracias.